Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Que se pierde en el calor de nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, un solo ser, y estar contigo Te quiero ver, en el querer, para soñar En la dulce sensación de un beso mordedor Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Amorcito corazón, serás mi amor En la dulce sensación de un beso mordedor Quisiera, amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal, y los años nos podrán pesar Amorcito corazón, serás mi amor Mi amor Mi amor Amorcito corazón, serás mi amor